El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes y gracias a Dios ya estoy mejor, mire, estoy sin la férula, sin el yeso. O sea, no estoy como decían algunos televidentes anoche a mis amigos que me decían brazo de queso, como dijo Willy Peña, brazo de yuca, bueno en fin, porque tenía yeso, bien bacano. De todas maneras estamos aquí, no olviden que usted puede ver Impacto a través del internet, de las redes sociales. Si no está viendo por el canal 930 de Claro, entre a su Facebook, en su celular o en su computador y dele, escriba José Velázquez Pereira y dele compartir a Impacto. También dele me gusta y si están viéndonos por UNE, por TTT, en cualquier parte donde esté, por favor, entre a su celular, me hace ese favor, porque así sus familiares, sus amigos y las personas que viven en otras partes del mundo están viendo Impacto gracias a que usted está haciendo eso. Entonces vamos a comenzar con los titulares de hoy viernes 10 de noviembre. Aquí están las noticias. En la vía Cúcuta, Bucaramanga, Pamplona, se presentaron al menos cinco deslizamientos de tierra que tienen a un solo carril la vía. En Cali, así fue como el conductor de este carro y otros buenos ciudadanos le dieron un masaje comunitario a un rata que acababa de cometer un atraco. Lo venían persiguiendo hasta que apareció y le dieron lo suyo. Vino un boquete de montaña. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me está volviendo a pasar lo mismo lo primero? En Bucaramanga, la policía capturó a esta señora que, como loca, causó daños a moto oficial de la policía y además se rehusaba que le inmovilizaran el vehículo y a romper la orden de comparendo. En el socorro, capturaron a este señor Mario Bayona García por pertenecer al cartel de la chatarrización. Fueron capturados otros siete delincuentes en todo el país que ganaban millonaria plata por defraudar al Estado. En Bucaramanga, esta basura de ciudadanos de la camioneta de placas XLF-902. Botan residuos de construcción en todos los separadores de las vías de la ciudad. Los van regando y van botando la carga lado a lado. Son mugres, como aquí en la calle 61 con 17, cuando fueron captados por este ciudadano. En Florida Blanca, ¡qué fastidio! Este es el pito que se escucha por horas y durante todo el día que una señora se ofrece empanadas por el altoparlante de las cámaras de seguridad. En Bucaramanga, así estaba invadida la zona peatonal. En la carrera 19, donde venden lujos de carros desde la Fiscalía, la calle 24 hasta la Boulevard, invadida. Pero les vamos a mostrar cómo quedó después del operativo. Quedó prácticamente limpia. Así despejada quedó la vía, gracias a la Policía de Tránsito y Agentes de Tránsito de Bucaramanga, bajo el mando de Germán Torres Prieto, quien aplicó la autoridad y le hizo caso al requerimiento que por años habían hecho muchos ciudadanos, pero que nunca veían los resultados. Ahora serán permanentes. Como ratas, así actúa este y otros motociclistas que por no esperar invaden los andenes, se meten por los separadores, hacen contravías. Ratas son los que violan la norma, ratas son los motociclistas que se meten por los andenes, se comen los semáforos y atraviesan los separadores. En Florida Blanca, en el barrio La Cumbre, en la calle 30 con 12, hay un taller de motos sobre un andén y preguntan los ciudadanos dónde están los señores de la Secretaría de Gobierno y Espacio Público. ¿Dónde está Tránsito en Florida Blanca, señora directora Rosemary Mejía? Porque los ciudadanos no pueden caminar por el andén. En Bucaramanga, otro rata que se robó un casco en Home Center, se llevó el casco de una señora que lo dejó pagando en la moto. En el video se puede ver que el sujeto entra con un casco color negro y sale al final con un casco color blanco que se lo robó en las narices del celador. Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga, dice que los gerentes de las empresas de transporte, entre ellos Luis Alfonso Pinto, chillan porque va a unificar todas las rutas del transporte el 19 de diciembre, quieranlo o no, pero le va a bajar el pasaje a los ciudadanos que tenían que pagar hasta tres pasajes en tres buses diferentes. Estos dos ratas en una motocicleta que ustedes ven a continuación de placas TFQ-89D se robaron un bolso en la ciudad de la Real de Minas, pensaron que habían coronado los ratas miserables, pero los cogieron en Conucos. Esta es la actual secretaria de Infraestructura que asumirá como gerente general del acueducto de Bucaramanga en reemplazo del anterior gerente que le salió falseta al alcalde nombrando a los promotores de la minería en cargos importantes. ...a Bucaramanga nadie dijo nada, ¿por qué no detuvieron eso? ¿Por qué dejaron 305 mil millones de cuentas por pagar? Ni les doy puestos, ni me dejo pedir contratos, dijo el alcalde Rodolfo Hernández a los concejales que los critican, porque está sacando funcionarios que solamente iban a calentar silla, eran ineptos y mañosos en la alcaldía de Bucaramanga. En la autopista Florida Blanca ocurrió un accidente de tránsito que es el pandeario por las imprudencias en la mayoría de las veces de los motociclistas que empiezan a zigzajear. El estatuto tributario. El estatuto tributario se reactivará para cobrar mejores impuestos a los que no estaban pagando, hacer canchas, colegios, escenarios deportivos para barrios pobres, porque algunos comunales y concejales de Bucaramanga fueron cómplices del robo que durante más de 15 años hicieron los actuales concejales y algunos alcaldes liberales. Estas y otras informaciones estaremos emitiéndolas aquí en impacto. No, todavía no puedo hacer dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero, y vamos de una vez con la primera noticia. En la vía Bucaramanga-Pamplona, mire lo que ocurre. Hay trabajo de remoción con maquinaria del Instituto Nacional de Vías y de la Concesión Vial que cobra el peaque en el Picacho, en donde se está removiendo material, porque se presentaron al menos cinco deslizamientos de suelo, material vegetal, flujos de lodo y rocas, entre los sectores Corcovado, el Picacho y la Nevera, lo que ocasionó cierre total de la vía por unas horas, en el día jueves, hasta que esta mañana por fin despejaron y dieron paso a un carril, según lo que manifestó el comandante de la Policía de Tránsito y Transporte Metropolitana, MEBUC, el Teniente Jonathan Calderón. Seguimos en impacto. Vamos con los que pagan, porque aquí están nuestros anunciantes, lancen cámaras y alarmas, para que si usted va a viajar o así no vaya a viajar, cuando salga de su negocio, los ratas están pendientes de usted. Por eso, instale cámaras de toda la tecnología Geeky Vision, de lancen cámaras y alarmas, donde hay una gran variedad de productos que le ofrecen facilidad de instalación, economía, alarmas, control de acceso, CCTV, la anterior imagen, la que les había enviado, pedido ayer. Por eso, usted puede llamar, no, la imagen que le había pedido, esa. Esa es la primera que debe pasar. La nueva generación de videovigilancia, que usted lo puede hacer desde su celular, instalando estas cámaras en su casa, en su negocio, en su barrio, para que todo quede grabado, movimientos de los ratas, de los empleados que roban, de los que la pasan chateando, y que no cumplen bien su trabajo, porque no se concentran. El lancen cámaras y alarmas, certer piso del centro comercial, Buca Centro, en Bucaramanga. Seguimos en impacto. Hay que ir a comer delicioso este domingo, y sábado, y todos los días, en la cazuela de Roger. Búsqueme el sancocho trifásico, y el sancocho... En la cazuela de Roger. Como es submarino, que también lo hay en la cazuela de Roger. Todos los días, como este plato marinero, pescado de mar marinero, delicioso, con arroz, con coco, con patacón, con entradita. Mire, qué delicia. Usted no se provoca. Yo, hoy, a la comida, me comí un delicioso, media sierra, medio pescado sierra, a la marinera, y con arroz, con coco, con patacón, y, por supuesto, con granizada de coco. Una delicia. En la cazuela de Roger. Muéstrame la imagen, dónde queda. Aquí, diagonal a pasaje escopetrán, está la cazuela de Roger, en la calle 54, antes de llegar a San Andresito, la isla, donde van a comer todas las familias que ven impacto el defensor de la familia del transporte. Muchas familias que todos los días van a disfrutar de esas grandes delicias que hay allá. Lo mismo los domingos, especialmente, donde muchas personas van a disfrutar en la cazuela de Roger. Seguimos. En Cali. Qué bueno. Y esto es un ejemplo para que lo hagamos en Bucaramanga, porque muchas personas a veces ven que están robando y no son capaces de actuar, de hacer nada. Gracias a Dios los motociclistas, la mayoría son motociclistas buenos, que les da bronca, que les da rabia que unos ratas en moto nos hagan quedar mal a nosotros y por culpa de esos ratas que nos empiezan a encosar las autoridades y a ponernos prohibición de parrillero y a ponernos prohibición de circulación de motos por algunos sectores y otras cosas. Qué bien por estos ciudadanos en Cali. Mire lo que hicieron. Venía ese carro persiguiendo un rata cuando se dio cuenta por dónde estaba el rata inmediatamente paró el vehículo y cuando vio que el rata iba a cruzar porque también lo traían asustado otros atrás se bajó y tenga tremenda patada voladora para el piso y otra patada el rata se cae de miedo y lo empiezan y le dan unas pataditas comunitarias también allí. Qué delicia como lo cascaron es que lo venía persiguiendo hasta la policía carros y motociclistas. Venía de todo vean más motos más carros más motociclistas. Qué bien eso es un buen ejemplo para que sigamos haciéndolo aquí en Bucaramanga y a las ratas que se cojan en moto se les quema la moto. Si usted quiere comprar buen, bonito y barato para Navidad al por mayor y al de tal venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuís en el centro de Bucaramanga donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. bien, bicicletas Milán en Bucaramanga somos fabricantes y distribuidores directos también importadores de las mejores marcas de bicicletas por eso no vaya a otra parte solamente vaya a Milán allá en el Boulevard Santander con carrera 16 esquina bicicletas Milán para niños para hacer deporte para equipos de gimnasia estática. Juan Sandoval de Cali me dice que se pegó el video tal vez se le pegó allá porque aquí estamos bien Juan estoy escuchando bien el audio voy a seguir monitoreando el audio no escucho el audio no está saliendo audio Juan Diego revise, revise porque estoy como un mimo para los televidentes que nos están viendo por internet estoy sin audio no, todavía estoy sin audio revise, revise, revise por favor porque creo que hay un problema con el internet o es que yo no apagué el intercom bueno, vamos a ver saludos también para Juan Camilo Blanco Orozco que está en sintonía Julián Pérez desde Nuevo Girón Hazán Valdivieso la abuela motera Olga Quintero también Cristian Velázquez mi sobrinito en la ciudad de Medellín otro sobrino que está en la ciudad de Cali en Pereira perdón Darwin Iván Rodríguez Velázquez también está en la sintonía en Pereira que bien ahora tenemos grandes amigos Claudia Yamil Rueda Serrano también nos está sintonizando Piedad Ramírez J. Urbano Quintero Chogo desde Florida Blanca Joyce Blanco Nazle Pereira hola primo que te termines de recuperar primito ya estoy bien me quitaron los puntos me quitaron los puntos aquí se alcanza a ver no, puéstame la otra cámara Diego porque es que con la otra cámara sí de pronto me alcanzo a ver mejor ¿qué pasó? la otra cámara están dormidos estos muchachos mire que casi no se me ven los puntos vean me hizo un excelente trabajo una cirugía perfecta y eso que no es cirujano plástico el doctor César García una persona que sabe trabajar correctamente un especialista en cirugía de codo un cirujano ortopedista que bien felicitaciones seguimos mala Milena Ramírez ya claro gloria a Dios mejor de mi brazo Milena mi amigo Bernardo Pérez presidente del club Pulsar Bucaramanga y juez nacional de motociclismo comunicaciones Corona Primo Cáceres reportando sintonía de la esperanza 2 gracias a Dios Andreita Velásquez Milena Ramírez Dac Dac Alessandra Niño Milena Ramírez que sí gloria a Dios mi bebé sin brazos sin férula bien claro gracias a Dios al trabajo de mi amigo el doctor César García su abuelita en el barrio San Pío también lo sintoniza bueno ¿quiénes más? Juan Camilo Blanco Orozco Carlos Eduardo Rodríguez Niño dice que otra vez estoy sin audio sí es cierto no me escucho estoy sin audio mire a ver no pero pero internet por celular no me está saliendo el audio increíble mire a ver revisen allí hay algún problema Nicole por favor Diego Torres también nos está sintonizando Leonardo Orozco ya que José audio otra vez estamos sin audio Javier El Chique Ferrer yo no estoy escuchando el audio usted por audio por internet lo está oyendo pero yo por aquí ¿por qué? por celular no entiendo ¿por qué? Richard Ferrer muchas gracias Pia Ramírez dice que no hay audio todo el mundo me está diciendo que no se escucha que no se escucha que no hay audio pero es que en el celular no se está escuchando se está escuchando por los computadores pero algún problema debe haber mire a ver algún problema de configuración o no sé qué pasará ya saludos para John Soler Nazle Pereira Arana Pia Ramírez Carlos Eduardo ya que ya hay audio dijeron José Ortega Pirela en Caracas Venezuela nos está sintonizando también Ana Gelbes Milena Ramírez Carmen Sofía Grimaldo Dice que hay un accidente en Colorados ¿qué pasaría en Colorados? mándenme la foto y video no me cuenten solo la película mándenme los videos y qué fue lo que pasó y todo y haciendo el reporte y me estaba grabando dice estoy aquí en tal parte en la carretera principal en la vía a Colorados a Bucaramanga en donde ocurrió un accidente para impacto informó tal persona y listo ahí le pasamos el reporte me lo envían al Facebook en mensaje adjunto y saludo a Motero Chiqui Ferrer y Richard Ferrer que también nos está sintonizando su mamita Chely Murillo Piolín Baez Arnulfa Quiñones desde Barranca Bermeja bendiciones John Eduardo Fuentes Pinilla lo de Néuvar que le compré la moto Mónica Rodríguez Chely Murillo ya Hazán Valdivieso ya claro Camilo Branco dice René Andrés Córdoba Arilma Lázaro Pavón en Cúcuta que esto nos está sintonizando dice que ya se oye bien bueno todos los que nos están sintonizando Pedro García bueno buenas noches todos Javier Tolosa Leonardo uy muchas personas por Dios Adriánita Sánchez Velázquez de Andrés Córdoba Nale Pereira bendito Dios Jesús León también nos está sintonizando en donde Jesús donde está reportando sintonía no era mi paisano José Miguel Acevedo Díaz John Soler Yandrayanira Guevara bueno ya todos los que nos están sintonizando a esta hora seguimos en impacto con más noticias veamos ahora como la policía capturó a esta señora que que le pasó no es que la señora sea loca sino que actuó como loca para que no me vayan a decir que es que estoy calificando a las personas y la estoy injuriando no actuó como una persona demente primero como una persona decente se salió de casillas ¿por qué? porque le encontraron la moto mal parqueada y preciso la parqueó donde los conos está prohibido parquear después la señora fue a correr los conos berraca porque le estaban haciendo el comparendo y a romper el comparendero a la gente de tránsito llamaron a la policía pero como los policías no podían tampoco retenerla así pues llamaron a una mujer policía y cuando los policías intentaron controlarla la mujer le tumbó la moto a los policías le causó daños entonces aparte de que le meten sanción pues le inmovilizan la moto aparte de que inmovilizan la moto tiene que pagar abogado porque va a violencia contra servidor público y daño en bien ajeno y daño en bien público además le meten el código de policía una multa que vale casi 960 mil que brutalidad actuar de esta manera mire usted ¿Ustedes saben que lo que están haciendo no está bien hecho ¿Por qué lo hacen? Dígame ¿Por qué lo hacen? Yo a él estaba hablando de muy buena manera ¿Por qué lo hacen? Señora está entorpeciendo un procedimiento acá a la autoridad de tránsito ¿Ah? Usted sabe que eso no está bien Señora si usted tiene alguna queja aquí te llamamos para que lo arreglaran no para que lo empeoraran tranquilo no lo toquen ni lo voy a tocar a la calle muy injustos son ustedes de verdad que es muy fija por el medio tira la célula de tanto tira el mano porque el pueblo siempre tiene que estar invirtiendo ¿por qué? no así no son las cosas yo no estoy alterada a ellos los llamamos para que se les quedan pero no hay problema no hay problema se nota la grúa dentro que injusticia la gente ya estamos aquí espérense a ti cocian por favor eso no está bien hecho ¿para qué lo llamaron a ustedes? ¿para qué él me sacara el parque? ¿por qué no quieren entregar la documentación? ¿por qué no quieren entregar la documentación? She commenas para que se les hayan al gimnasio gracias leen ahi ya hay adhesiva v Whit hui 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 La señora me quitó el cono allá La señora me quitó el cono allá La señora de la infractora me quitó el cono El cono tiene que estar ahí Estaba ahí con el cono como sea ¿Por qué estás sin los ricos? Que tú le hagas una de las cosas justamente Que tú no estás acá Déjame que yo vaya a denunciarlo A mí no me grites que no está hablando con el hijo suyo No hagan las cosas como deben hacerlas Este cono no estaba acá cuando yo llegué La señora me hagan lo que quieran Porque el pueblo siempre pierde El pueblo siempre pierde Ustedes Porque son así de malos ¿Por qué hacen eso con una persona como yo Que me hagan a la de bien Esto lo que hacen es que es una bendición Con la injusticia de ustedes La señoría haganlo Y la patria la moto a su policía ¿Conozcan la boca a la escena? ¿Conozcanpolitik o humanitaire? ¿Paparece do 180 de las obesidad? ¿M trucos? Ustedes mirando No, si dejen de atacar por la policía Por atacar por todo el mundo Si no le valguien nada Ustedes no saben lo que se les da la gana con el pueblo Son unos injustos Tranquilos que yo me voy a decir para los mexicanos Que se ponen en nada Injustos lo que son Injustos Eso no se hace No se hace Eso no se hace Con la gente De bien, con el pueblo Deteniéndolo a uno ahí Como si uno fuera un actor Dame su familia No, no tengo a nadie Me arrabia con la injusticia De este pueblo ¿No era ahí? ¿Tienen que pagar? Ahí toca levantar el troquis Le botó la moto de policía Como si fuera ladrona ¿Qué está, señor? ¿A usted le pegó una apuñalada? ¿Está alterada? Miren cómo está, es que miren cómo está, señor Miren cómo está Está loca Están malos, malos Malos, malos O sea, esto es para el pueblo Con justicia Radio, hago un favor Le voy a volar, me voy a salir corriendo Bueno, primero que todo Aquí caben muchas preguntas Primero que todo La señora le iban a sacar una multa Por mal parqueo Que valía 180 mil pesos Pero como Presentó tremendo escándalo Resulta que la señora Dice que no tenía papeles de la moto No tenía SOAS Ni tenía técnico-mecánica Ni tenía Estaba violando muchas normas Déjenme el video Lo cierto es que esta señora Lamentablemente Le clavaron una multa Le metieron todas las infracciones Que estaba violando Le iban a cobrar una sola Pero le metieron todas Por ponerse así Que valen casi 3 millones de pesos Fuera de eso Tiene que pagar casi 900 mil pesos Por violencia contra servidor público Y por infringir el código de policía Fuera de eso Daño en bien público Le meten por el haber tumbado la moto Imagínese usted Que brutalidad Pero aquí cabe una pregunta Es una pregunta No es una afirmación Para que estemos bien claros Esta señora ¿Qué era lo que estaba haciendo? Porque yo veo unas personas Que estaban corriendo ahí ¿Sería que estaban formando un escándalo Para evitar que le cayeran A algunos sitios A unas joyas de vicio A unas casas ahí donde venden vicios Y hoteles donde venden vicios? ¿Sería? Es una pregunta que estoy haciendo No es una afirmación Entonces ¿Qué hacía una señora De esta manera Actuando allí Y formando ese escándalo? ¿Sería haciendo la tapa Para que los jíbaros Escondieran en esa olla del vicio Ahí en la calle 31 Con carrera 20 Y 19 y 20 En el Parque Centenario Ahí en el Centro Cultural del Oriente ¿Sería que estaba haciendo eso? No sé Me huele Puede ser que sí Pero no lo sé Saludos La señora Rosa Abreu De la vereda Vericute Esta señora bonita Que está sintonizándonos A esta hora Qué bendición Esta señora trabajadora Y juiciosa Otra señora que Hombre lamentablemente Hay momentos difíciles Que tenemos en la vida Señora Mayra Alejandra Rivera En el barrio Villa Rosa Pero confíe totalmente en Dios Plenamente en Dios Dios Nos pone unas pruebas Muy difíciles Pero ahí en esas pruebas Es que Dios Nos da esa oportunidad Para que reflexionemos Si lo que estamos haciendo Lo estamos haciendo bien Si estamos confiando Plenamente en Dios No porque esté haciendo algo malo Sino que es que a veces Uno no confía en Dios Uno se va mucho Por el consejo de los amigos Por el consejo de otras personas Pero no lo que dice La palabra de Dios Yo le invito A que ore al Señor Dios Todopoderoso Que Él nos va a dar Tranquilidad Seguridad Para salir adelante Porque Dios sabe La gran mujer que es usted Mayra Alejandra Rivera Dios sabe Que Él la va a superar Que usted ha superado Muchas dificultades Que usted Se ha levantado solita Que usted es una mujer luchadora Una guerrera Y Dios la va a desamparar Por eso muchas bendiciones Para usted Sigamos Machiquen Pruebe el pollo BBQ Como lo comimos nosotros Como lo comió Juan Diego Y Nicole no alcanzó a probarlo El pollo BBQ Perdón que tengo una Una pequeña Alergia en la En la garganta El pollo de machiquen Es delicioso Vale 23 mil pesos Nada más Y no son pollitos Como palomas No son pollos grandes Son muy ricos ¿Por qué? ¿Dónde queda? ¿Dónde puede pedir usted El pollo BBQ? Al 654-4100 Hay servicios Desde las 11 de la mañana Y hasta las 11 de la noche O al WhatsApp 322-829-1309 También la bebida Es gratis Vaya Diga que va de parte De impacto Si quiere ir Vaya ¿Dónde queda? En la carretera antigua Al lado de los semáforos De subir al Carmen Ahí está Machiquen Para que vaya Saludos a la señora Giselle A su papá Y a todos los que nos están Sintonizando Las abogadas La doctora Milena Tarazona Y la doctora Yanet González Los atienden a usted Los esperan Para que si usted Fue víctima De una fractura De un accidente De tránsito Está incapacitado Ellas le ayudan A la reparación económica Que usted tiene derecho Por el hecho De tener el seguro Obligatorio Son abogadas especializadas En ese tema Y ofrecen asesoría Gratis Usted no tiene que pagarle Ni siquiera la consulta Solamente cuando salga La plata Que ella le ayuden A recuperar Pues usted les paga A ellas ¿Dónde queda? En la carrera 26 A 1263 Las oficinas O Llamando al celular 318 397 1558 321 408 6365 Saludos para Gerardo Rodríguez Roa Que nos sintonizan También Álvaro Quique De Gado Galvi Yuray Álvarez Berquel En la agrodieta Del Parque de San Francisco Víctor Suárez El gran locutor Y promotor cultural Director del Centro Cultural Del Oriente Quien ha sufrido La envidia De muchos Disque colegas Que colegas Son por ahí Tegua Ni siquiera son periodistas Si no son personas Que aparecieron Brujos Varados O controles O sea personas Que no tenían Donde escampar Y aprendieron Hasta conductores De volqueta Bulgares choferes De volqueta Que aprendieron A hablar bien Y adquiraron Un espacio En la radio Tienen disque periodistas ¿Qué tal esas bellezas? Dios mío También a la página Seguridad Ciudadana Bucaramanga Que nos está sintonizando A Loreny De Bicicletas Milani A todos los muchachos El Isabel Bolaño Del Canal TRO Que nos sintoniza Gracias a todos ellos Seguimos en impacto Ah, pero rápidamente Que hay más televidentes No, vamos con la noticia Rapidito Miremos ahora Cómo En el socorro Capturaron a este señor Escuchemos el video Bueno, a este señor Lo acogieron Lo capturaron Lo capturaron En el municipio Del Socorro Se llama Mario Bayona García El señor Junto con otros sujetos Fueron capturados En Bogotá En Valledupar Y en Socorro Una en Bucaramanga ¿Por qué razón? Porque el señor Hacía parte Del cartel De la chatarrización Donde defraudaron Al Estado En casi Tres millones De pesos O sea, casi Tres millones De millones De pesos Imagínese usted Muchísima plata Que recaudaron Se hicieron ricos Robando al Estado Con el cuentico De que iban a chatarrizar Tractomulas Y camiones Increíble Pues Esas personas Fueron capturados En Bucaramanga Lo mismo que La señora Albaluz Pinilla Perdón El Socorro La señora Albaluz Pinzón Ardira Fue capturada En Bucaramanga La señora Yolanda Salas Arguello Y Mario Barrión Aprendidos En el municipio Del Socorro Bien por la fiscalía Que sigue dándole duro A todos esos ratas Que creen que pueden Hacer las cosas mal Y quedar impunes Seguimos en impacto Defensor de la familia Del transporte Saludos a los que Les han dado Me gusta Compartir a impacto Muchas gracias A Yadire Panegas Que le gusta También a Edison Pinzón A Mayra Alejandra Gallo Igualmente A Álvaro Gómez Guzmán Yanel Quiñones Bueno Todos los amigos Que le están dando Compartir Y le están dando Me gusta Impacto El defensor De la familia Del transporte Y a los que Están comentando En la página Vamos a ver Quienes están comentando Y lamentablemente Se me han pasado Muchos René Andrés Córdoba Cárdenas Yolanda Mantilla Quiñones Carlos Maldonado Juan Camilo Blanco Orozco Desde Cañaveral Ana Gelves Desde el Sinal Ana Gelves Gracias La señora Bonita Ana Gelves También a Rosalba Guerrero Rey A Bebeto Acevedo Suárez A Juan En Cali Juan Saludo motero Para usted Todas las personas Que están disfrutando En Cali Bebeto Acevedo Rochi Quintero Mármol De ayer cumplió años Y está en sintonía En este momento Bueno Lo mismo que Vea Bueno Pero ya Bebeto Un solo comentario Está bien Desde que lo haya saludado De ese por bien servido Seguimos en impacto Veamos ahora Como en Florida Blanca Bueno Esto ¿Dónde fue Juan Diego? Esto fue en Bucaramanga No mire Esta gente es basura Botando basura Botando mugre ¿En dónde lo pillaron? Mire el video Este video Lo grabaron En la calle 61 Con carrera 17F Mire La cantidad de basura Que habían botado En el separador Y la cantidad de basura Que lleva esa camioneta Póngame el video Desde el comienzo Porque vea usted Mire la cantidad de basura Ahí botan No más las estivas de madera En otra parte Botaron los escombros En otro separador Y así siguen botando Por toda la ciudad Muéstreme la foto De esa camioneta La placa de esa camioneta Esa camioneta Esos que son basura Esas personas son basura Porque botan El mugre de ellos Es la placa De la camioneta de placa XLF 902 Ya le dije Al director de tránsito Le dije al señor comandante Al director de tránsito Germán Torres Prieto Lo mismo que al señor Comandante de agentes De tránsito De los alféreces Al señor Carlos Sánchez Oficial Carlos Sánchez Y a todos los agentes De tránsito Para que cuando lo vean Con el video Yo creo que es pruebas No más que suficiente Para meterle Un comparendo ambiental Y enviarlo Al área metropolitana Fuera de eso Inmovilizarle el carro Por cochino Y fuera de eso Meterle un comparendo Personal a ellos Que por crímenes Contra el medio ambiente Se llaman eso Los que sacan la basura En épocas distintas Y en horarios Donde no pasa el vehículo Y además que la botan En la vía pública Bueno Eso hay que sancionarlos A ese tipo de personas Seguimos en impacto Seguimos con más televidentes ¿Quién es más? Nuestro anunciante Juan Diego Se me durmió Bueno ¿Qué va? Que yo no tenga Que anunciarle hermano Ya habíamos acordado Antes Mucho antes Y ya toda la semana Que envíe ¿Quién va? Por favor ¿Qué va? A ver ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las nieves Renueve El seguro obligatorio Y su run personalizado Si usted quiere comprar Bueno, bonito y barato Para Navidad Al por mayor y al de tal Venga a las papelerías Garanero Lintal Y papelerías El Tuiz En el centro de Bucaramanga Donde encontrará mercancía De excelente caridad Y precios en competencia Visitenos para tener el gusto De atenderlo En cada uno de nuestros Once puntos de venta Y me ven Volcán Real, no la vida virtual Porque sufrimos accidentes Saludos para Maritza Sánchez Jarvei Vázquez Adolfo Ramírez José Mejía Tocayo No dejó ver el precio Del CAI Ayer sí Casi 500 millones de pesos Del CAI de Girón ¿Cómo le parece? Increíble, ¿no? Un chanchullito Que hay ahí en Girón Saludos Excelente programa Desde Santana, Florida Blanca Comidas Rápidas Mirador de George Ronald Stee Prada JP Rodríguez Prada Rodríguez, perdón Moisés Silva También nos está sintonizando Jairo Torres En sintonía J. Urbano Choc Muchas gracias También a Julián Salomé Parada Que va a todos los que nos sintonizan Muchas gracias Muchas bendiciones Seguimos en impacto Veamos cómo En Florida Blanca Los habitantes de los barrios San Bernardo Y los barrios San Juan Hacienda San Juan Están mamados Con las cornetas de seguridad Porque las cornetas de seguridad Cogen un pítico fastidioso Casi todo el día Porque le han mal congado el teléfono Fuera de eso Hay una señora Que ofrece hasta tamales Ventas en las cornetas de seguridad Qué fastidio Señora Presidenta Señores del Comité de Seguridad De la Junta de Acción Comunal Del barrio Santa Ana Perdón Del barrio San Juan Y San Bernardo Escuchen esto Porque ese fastidio Es el que tienen que soportar Para que le pongan contra Imagínese usted casi no se lo aguanta En su celular Ahora mucho menos Tendría que aguantárselo así Increíble Seguimos en impacto La Cocina de Cosio Un espectacular restaurante Chef Internacional En la calle 202738 Las personas que saben De la calidad De las comidas De la Cocina de Cosio Super promoción Para que usted El sábado El domingo Cualquier día Coma esta deliciosa cazuela Esas fotos no personales No Bórrelas La deliciosa cazuela Más una paella valenciana Y postre ¿Cuánto vale? Muy barato ¿Por qué? Porque en la calle 202738 En la Cocina de Cosio Usted consigue de todo Para que vaya a almuerce Diga que va de parte José Velázquez Hay almuerzos corrientes De cocina internacional Y almuerzos ejecutivos también Seguimos No olvide que está En la avenida La Rosita 2485 Usted puede encontrar Todo La decoración Para cualquier tipo de moto Para que le pongan Bonita su moto Bonita su casa Hay proyectos muy importantes La decoración del casco De los juguetes De los canan De los cuatrimotos De todo lo que usted quiera Hasta de los jay-ski Para los que van a navegar En la represa De los Ogamoso Todo en Style 923 Donde el Chiqui Ferrer Mire Bucaramanga En Bucaramanga Recuerdan ustedes Que muchas veces Denunciaron Los vecinos Del barrio San Francisco Y barrio Alarcón Que en la carrera 19 Desde la Fiscalía De la calle 24 Hasta el Boulevard Santander Allá en la carrera Con calle ¿Qué es esa? Creo que es calle 19 Sí, en la calle 19 Estaban los carros Invadiendo los andenes La gente le tocaba Tirarse a la vía pública Mire, porque es que Estaban todos los carros Los parqueaban Atravesados Sobre los andenes Vean ustedes La cantidad de vehículos Y aún Llegando las grúas De tránsito Y no los movían La gente denunciaba mucho Pero mire Cómo fue el operativo Que hicieron Ahora muéstrame El otro video Donde están haciendo El operativo Mire que Los carros Hasta en la calle La gente le tocaba Tirarse a la calle Porque carros en el andén Y carros en la calle Y ese desorden Y ese desorden tremendo Muéstrame el otro video Ahora Todo el boulevard Esto lo grabó El mismo director De tránsito Que pasó en su vehículo Y aquí Los agentes De la policía De tránsito Y los señores Agentes de tránsito También hicieron Un excelente operativo Limpiaron todo Ah, que es que No deja trabajar No señor Esos negocios Deben tener Un lugar Donde ubicar el vehículo Adentro De modo que no estorbe A nadie Ni que invada La vía peatonal Muchos de ellos Son amigos míos Pero lamentablemente No hacían caso Ah, pero como es que Algunos agentes De tránsito Al parecer Recibían mordida O algunos directores O no los tocaran Porque eran los Amigos del concejal Tal que porque Los de la 19 Votaron por ellos Pues no Todo el sector De los lujos Y además allí En algunos sectores Se estaban prestando Para vender cosas Robadas a los otros carros Por eso Excelente señor Director de tránsito Germán Torres Prieto Por este gran operativo Pizzería Álvarez La mejor pizza En Bucaramanga Crocante Exquisita Disfrute de nuestras Ricas y exclusivas Combinaciones Elaborada por su Propietario Edwin Carvajal El rey de la pizza Con el apoyo De John Parranda Carvajal Atendemos todos los días De 6 de la tarde A 1 de la mañana Pizza Álvarez Que rica de verdad Tus pies se merecen Zapatos importantes Que hablen por ti Si estás buscando Esos zapatos Que destaquen Tu personalidad Y te conviertan En el centro de atracción En Calzado Paraíso Encuentras la solución Y te presenta Su última colección De fin de año Cenicienta Zapatillas especiales Para todos los eventos Producto de exportación A Francia Miami Y Aruba Calzado Paraíso El calzado de las reinas Si usted quiere comprar Bueno Bueno, bonito y barato En la calle 33 En todas las direcciones En la 3 La 4ta dirección En la calle 33 Con 16 Y la quinta Bueno, no Me ganó Pero todas las direcciones De papelería El Tuiz En el centro De Bucaramanga Le tienen la decoración Para esta Navidad Para que usted Empiece a armar El arbolito Ya no saque Ese arbolito viejo Que usted tiene Que da vergüenza Parece que le hubiera Pasado un incendio No, compre uno nuevo Baratico De buena calidad En papelería El Tuiz Y Granero Oriental Los muñequitos Los sabronos navideños Todo Diga que va de parte José Velázquez Y que allá mismo Le apuntan el nombre Por favor Díganle Apuntan el nombre Y se lo entregan A José Velázquez El papelito Para que me salude Que yo vine a comprar En papelería El Tuiz Y Granero Oriental Seguimos Jesús León Dice Lo del caide Girón No es tremendo chanchullo Es un chanchullote Lutia El frey Bayona Navarro También está en sintonía El DJ Que usted tiene una fiesta Quiere hacer Contrarte una buena miniteca Buenas luces Buena música Depende Si es una primera comunión Pues música Para que los niños bailen Cuando usted le da música Para adultos También hay viejoteca Tiene de todo Para los muchachos También luces De todo En la miniteca Llámelo 318 811 7460 Llámelo usted DJ Gaby Sierra Zaira Flores Saludos José Que buen programa Igualmente A Elin Garrido Ramírez Desde la CUM Desde Florida Blanca Rochi Quintero Mármol Aurora Rolón Pedraza En el Zulia Norte De Santander Que bien Todos mis paisanos Jairo Torres Siempre en la sintonía Lenny Catarín Landines Méndez También nos está viendo Xiomara Barrientos En San José de Costa Rica Xiomarita Hermosa Señora Bonita Un placer saludarla Sebastián Márquez También Desde Bucaramanga Bisubiche Wilmer Vega Último día de inscripción Ruta de los Héroes Domingo 12 6 A mi invitación A todos los ciclistas De Bucaramanga Inscripción gratis Connie Nestrosa Que cumplió añitos Ya casi llegamos A los 40 Todavía no Eduardo Rodríguez Emergencia 24 7 en sintonía Bacano Bien Jorge Acero También nos está sintonizando José El mejor noticiero Es el suyo Sí porque si ustedes Ponen a ver otras cosas Ustedes ven que los programas Primero no son actualizados Segundo Le da miedo hablar Dice Aparente Un accidente Un accidente Por decir algo Pasó un accidente Lamentablemente Tenemos que informar Que un motociclista Resultó herido Un accidente De tránsito No mire Este motociclista Como lo decimos aquí Resultó muerto Por burro Porque se tragó El pares Se tragó El semáforo Se metió En contravío Atravesó El separador Hay que decirle A la gente así Así como usted Y yo hablamos Así que mostrarle También aquí las cosas Y noticias actualizadas Porque las noticias Y los videos Que ustedes ven hoy aquí Ustedes los ven En los otros programas O noticieros Dos o tres días después Eso pa' qué Y ahora es puro Chanchullería Puro Bobada Del peor gobernador De Santander Cosas de Pendejadas Marcaitas que pasan Eduardo Rodríguez Acribos También está en sintonía Jorge Orlando Acevedo Ortiz Que José ¿Ya se puede alzar bien el celu? Claro que sí vea Ya lo puedo alzar mejor Gracias ¿no? Jorge Mejía También nos está sintonizando Que nos Junto a Misargen Bien José Mejía José Bernardo Mejía También igual saludo Para Misargen Humberto Cuevas Días Claros También nos está sintonizando En la ciudadela Villa Mil En Girona Hay un letrero grande Que dice que la hora De un CAIS Que se va a invertir No, se invirtieron 467 millones de pesos Qué chanchullos Y qué robo A los ciudadanos Sí, sí, tiene toda la razón Mucho robo Un CAIS de esos La construcción Póngale que valga Caros 10 millones de pesos Y eso Resultándole mordida Pero cuatro Casi 500 millones de pesos Un CAIS de policía No me joda Qué robo Qué chanchullos Pero ¿sabe qué es lo malo? Que usted denuncia Y usted puede colocar la denuncia Y un maestro de obra O un arquitecto Puede pasar lo que vale Un CAIS de esos realmente Pero no le va a pasar las bolas ¿Por qué? Porque la Procuraduría La Fiscalía Las otras Cías Están Es los politiqueros Las cuotas políticas De los liberales Eso es de mucho robo Pero eso nunca pasa nada En este país Y cada día Hay chanchullos más grandes Como ratas Mire este así Actúan estos motociclistas Mire ¿Por qué tiene que tirarse Por el andén Porque hay un trancón? Mire qué tal este tipo Como ratas Y vea otra ñerita Está esta buena arañera ¿No? Pero vea Los demás Pero ¿por qué tiene que atuar Como ratas? Mire Es que a él sí le gustó Por eso se la estuvo Lo voy a pasar Juan Diego Pero mire Los demás Esperando el trancón Para pasar Y este no Este porque se creía La chimba de Lola Pues entonces Se pasó por el andén Así Ratas son los Delincuentes Mejor dicho Son los que violan La norma de tránsito O congénemele la placa Porque no le vi la placa Denunciémosla Cortámoslo bien feo Para que aprenda Miserable Hace las cosas bien Porque si los demás Esperan A él no esperan ¿Qué placa es Juan Diego? Yo no sé Déjelo rodar un poquitico A ver ¿Con la tecla se puede No rodar? Ah no, no se puede No se va a grabar Este Juan Diego Es un arrecho Dígame ¿Cuál? Hábleme al micrófono No escucho M O déjelo rodar un poquito Y lo pausa Me dice a ver No, no No se alcanza a ver bien Se salvó Se salvó Se salvó Porque no se alcanza a ver Bueno Sigamos Miremos como En ¿Qué? Dígame rápido Carbonileña ¿Qué delicia ir a comer Carbonileña? Yo traje hamburguesas ¿Cómo se llama? Hamburguesas especiales Juan Diego quedó Feliz de la vida Porque Juan Diego Tenía un hambre Que se cortaba Él solo con el filo Que tenía Tremendo Pero Juan Diego Comió lo mismo Nicole Y deliciosas Si usted Ellos disfrutaron ¿Usted por qué no disfruta? También Lleve a sus hijos Vamos a Carbonileña En el Parque Turbay En la carrera 27 Todos los menús Hay carnes asadas Hay celebración de fechas especiales Allá le decoran la mesa Se lo ponen bonito En Carbonileña Un sitio elegante En el Parque Turbay Con carrera 27 Seguimos Veamos cómo en Florida Blanca En la cumbre En la calle 30 ¿Con qué es esto? Mire la dirección Siga pasando el video Con 12L Número 12L Hay un taller De mecánica De motos En plena calle Que invaden Toda la vida Vea Se toman El mecánico Se sienta ahí A mostrar el hilo Ahí sentadito Y no deja paso peatonal Y Las motos parqueadas En plena vía pública ¿Por dónde pasan los peatones? Señora directora de tránsito Hay que llevar las grúas Por allá Por la cumbre Hay que ir Con la Secretaría De Gobierno Y de Espacio Público Y sacarle Los comparendos ambientales Y los comparendos Por infringir el código De policía Hay que metérselas con todas Para que aprendan Qué bien Bien por los ciudadanos Que envían estas denuncias Seguimos en impacto ¿Con qué vamos? Mire Miguel Herrera En Barranquilla Nos está sintonizando Miguel Mi hermano Gracias También saludo Para Piolín En la ciudad de Barranquilla Antonio Antonio Qué bueno Yo lo conozco como Piolín En el mundo de Jarlismo Desde Panamá Ivón Contreras Un abrazo y bendiciones Qué bien Desde Barranquilla Miguel Herrera Giselle Castillo Desde Machiquen Giselle Mire qué pollo rico Giselle Bea Mire póngame el pollo Machiquen Porque el pollo Machiquen Yo he comido todo Ya probé el delicioso pollo BBQ Daniela fue la que no le gustó el pollo BBQ No mentiras Daniela se la envía hasta la caja Imagínese usted Así sería rico Que Daniela que le tiene buen hambre Se la mía en la caja total ¿Por qué? Porque es que el BBQ es muy rico Nicol si no lo ha probado Ah no si No Daniela fue la que fue regodiente Hay pollo asado Pollo a la bróster ¿A cuál número lo puede llamar? Al 658-4100 Para pedir el domicilio O al WhatsApp 322-829-3609 Señora Giselle Castillo Sí señora Hasta las 11 de la noche Buen servicio y la bebida gratis En Bueno ¿Cómo es que se llama? En Machiquen Carlos Díaz También nos está sintonizando No se le olvide también Que en American Motos Las llantas de moto Las consigue Y saludos ahí para mi amigo Y se me olvida del montaje Y a su esposa Silvia Dieguito Forero Germán Choquintero José le vi hasta la marca De las pantaletas a la ñerita ¿Qué tal? No y eso creo que hoy he grabado De donde mandaron ese video Centella Centella También está en la sintonía El clero luchador De los motociclistas Alexander Parra Martínez José Mejía Yacés Bequería Gallardo Palabras de vida También nos está viendo Juan Julián León Mantilla Jesús Alberto Pinzón Desde Bucaramanga Enrique Banegas Nelson Suárez Jorge Orlando Cebedo Ortiz José ¿Cuándo podemos conocer A Daniela y a Nicole? Se la voy a mostrar Un día estos aquí Esperen que traigan chorcitos Porque ellas son con las piernas Así bien bonitas Palabra de vida La familia Villalba Aguilar Nelson Suárez El enfermero de la fiscalía También nos está sintonizando Celina Hernández Gracias 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 al Señor Jesucristo Sí señora ¿Qué decía Juan Diego? Bueno No existe restricción De parrillero Como dijo el director De tránsito Pongamos bien A ese comunicado Lo envió Ahora nosotros Se lo vamos a enviar Bien masticadito Muéstrame la primera parte Sí yo lo partí No Ya no Amplíemelo Amplíeme la primera imagen Hágame el favor La primera imagen Porque es que está circulando Un audio Diciendo que No esa no La otra La otra Porque dicen que En el audio Que están circulando Hay unos hasta que son bien bobos Me preguntan José Si es cierto que hay Prohibición de parrillero Y le dije Pero donde No es que en un audio Dicen Y me lo reenvían el audio No acérquelo más Porque eso no alcanza a ver Pero estírelo hacia arriba Porque está muy junta La letra Es cierto Y no alcanza a leer Estírelo hacia arriba Más 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 Esa cosa ahí Resulta que Ni siquiera saben escuchar Porque en el audio Dice de 2012 Dice que No Rige restricción alguna De tránsito Del parrillero de motocicletas A las horas pico Eso lo dijo El director de tránsito Demitiendo la información Porque la restricción Vigente para los motociclistas De vehículos similares Sea contemplada En la resolución 608 de 2013 Que prohíbe La circulación De esos automotores De lunes a domingo Y festivos Entre las 12 De la noche Y las 4 de la mañana El fin de semana Y festivo También hasta las 12 Desde las 12 Hasta las 4 de la mañana Es declarar Que en tal medida Se obtuvo la prohibición De los vehículos Destinados a empleados Mensajeros Que están desarrollando Actividad laboral Bueno Y empresas De televisión Y en fin ¿Qué más? ¿Qué hay que mostrar? Otra resolución Súbala un poquitico Súbala No El mismo El mismo que estaba pasando Juan Diego Pero suba un poquitico Más la imagen Bueno La resolución 287 de 2013 Si establece Las siguientes restricciones El tránsito De mujeres embarazadas Mujeres embarazadas No pueden ir en las motos Porque las multan Y les quitan la moto Personas que vayan borrachos Que deben transitar Hay otros que deben conducir Con un acompañante Paso Resiguió un carril Entre vehículos Que van en movimiento No se permite El cinzajeo Entre motociclistas Y maniobras peligrosas Piques y canguros Siga subiendo Todos los que Las violaciones A las normas De tránsito Siga subiendo Juan Diego Súbalo Juan Diego Bueno Ya Otras cosas Dejemos allí Porque ya no alcanzamos A mirar más Bueno Sigamos Las ratas En el centro De Bucaramanga No dan tregua Mire este Tres cuchos Creo que son Ah no Perdón Esto es en Home Center Otra vez volvieron a robar Si no Esa era Si era la que íbamos No Ah si Otro robo Esta vez en Home Center Muestra el comienzo Del video Donde entra un tipo Donde entra el tipo Vea las placas De la moto Párela ahí Le dame la placa Hágame el favor No escucho Pero háblele al micrófono PIO 87 Una Wigwigs Negra con rojo ¿Cierto? PIO 87 Bueno Mire Lo cierto es Que este rata Mire como Entra en la moto Siga Deje rodar el video Entra con un casco negro ¿Cierto? Ahora van a ver Ustedes Cuando le suban la imagen Mire el casco Con el que entra Páselo Vaya Vaya Dale Dale Rápido Rápido Porque el rata Entró Fue a robar Y vea Y eso que Está el guachimán Ahí Pero mire Mire el rata Como guardó El casco De él Se fue Salió adelante, adelante, adelante cuando regresó, mire cuando regresó vea, mire cuando regresa ahora van a ver cuando regresa el miserable rata ese más adelantico dele porque ahí llegó ya, listo ahí llegó, mire lo que va a hacer deja el casco de él y se roba el casco blanco cerrado que está sobre una moto, él entró con un casco abierto, cierto y mire que ahí se está haciendo el pendejo mira para todos lados, mira para ahí, no está el cerador ¿qué hace? aquí entró ¿quién? aquí entró una domiciliaria el tipo se hace pelotas allá el boludo y vea ve el casco blanco que está sobre la moto y mire lo que va a hacer la parquea es que los ratas que roban casco parquean las motos de ellos justo al lado de una moto donde tenga un casco, vea lo cogió, lo robó y se lo puso mire, el rata con el casco blanco de la misma placa a la misma moto, ahora van a verle la cara al rata de casco para que si ustedes lo ven, por lo menos le pegamos un cascazo en la cabeza para que le quede ardiendo y se le haga un chichón porque eso es rata miserable no, espéreme para que vea la cara del rata creo que está al final al final este es el rata, vealo ese es el rata, mire la placa ese es ahí como salió con el casco esa es la cara del rata, vea una lagartija un flacuchento que hay que pescarle una cascada de alberos para que coja cuerpo miserable porque ratas eso no se puede permitir trabaje sin vergüenza, mire como se roba el casco y se deja el de él póngame el comienzo del video cuando entró con el casco negro es que es imposible, vea entró, yo no estoy diciendo mentira vea, entró con un casco negro y salió con ese casco, vea ah, que tal eso este es el rata de cascos en Home Center restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 frente al parque de la concordia domicilios 685-1588 los esperamos de la concordia de la concordia de la concordia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los buses tienen que llegar y servir al transporte masivo y las personas deben pagar un solo pasaje. Bien, Rodolfo, ¿por qué chillanos con los gerentes de las empresas de transporte, alcalde? Los buses están chillando. Si chillan es que lo estamos haciendo bien a favor de la comunidad. ¿Qué pasa con los transportadores? Yo soy también amigo, es que soy amigo de todos, de Alfonso Pinto. De todos soy amigo. Pero Alfonso Pinto dice que yo quiero arreglar eso a las patadas. No, yo lo que quiero es no dejarme tomar el pelo de ellos. Porque ellos que eran lo que hacían, era transportando el día de las elecciones a los politiqueros, senadores y representantes para que votaran llevándolos amarrados y ellos eran los que manejaban las rutas. Y por eso es que tenemos 38 rutas por la carrera 33, que es imposible andar por la 33. Porque ellos eran, cogían las mejores rutas a cambio de transportar la gente para que fueran a votar por la misma politiquería histórica que tiene Bucaramanga. Entonces, como ahora yo no le jalo a eso, ni necesito buses, entonces ahora eso es llamar a agarrarlos a patadas. No hacer lo que yo diga son patadas. Yo represento solo los intereses de la comunidad. Mira, estoy rebajando 4.200 pesos a un hombrecito que tenía que tomar dos buses, le rebajé el pasadilla de 1.100. Entonces, vamos a ver quién gana. El 19 de diciembre a las 4 de la tarde tiene que estar el decreto de unificación del transporte. ¿Lo hace el área metropolitana, alcalde? Todos quedan solamente metrolínea y todo el mundo. Bien, alcalde, así es, alcalde. Ahora, ¿qué? Los políticos, perdón, los ricachones, sí, los que le dan plata a los políticos para elegir los concejales, ahora están chillando. Y chille, el alcalde, ¿cómo lo va a seguir chillando, miserables? Bueno, seguimos. Mi amigo Carlos Eduardo Chávez está a cumpleaños, pero vamos a comprar cámaras, alarmas Key Vision, cámara 4K Ultra HD, ¿en dónde? Nueva generación de la biovigilancia en Lancet Cámaras y Alarmas, la era de la alta precisión. Diveres Indios que asenta cámaras HD análogas a ICP, DigiPlex. Por eso, las cámaras, todas deben comprar, déjenme la última imagen donde están los teléfonos, en Lancet Cámaras y Alarmas, que queda en el Centro Comercial Bucacentro, en la calle 33 con 1819, frente al Parque Centenario, en el tercer piso. Lancet Cámaras y Alarmas. Y Lancet Cámaras y Alarmas en el Centro Comercial Gratamira. Llame al 630 4309, pida cotización, lo mismo que al 4208 59, Lancet Cámaras y Alarmas. Nuestro amigo Carlos Eduardo Oviedo Chávez, en Sabana de Torres, este gran amigo periodista del sistema de televisión comunitaria que sale Impacto allá en Sabana de Torres, nos está en sintonía. Muchas gracias, mi gran amigo, mi apreciado Carlos Eduardo Oviedo Chávez, que está cumpliendo 69 años y se mantiene pollo y jodiendo todavía, porque es un berraco igual a José Velázquez para joderle la vida a los ratas y a los políticos. Bien, seguimos, mire, este rata, mire estos ratas que en el centro ya ni en la tercera edad se puede, ah no, estos ratas fueron confiados, ¿dónde fueron cogidos? En la ciudad de la Real de Minas, se robaron un bolso, este rata y este otro, vea que ponen cara de madre, pobrecito, ¿no? Y habían robado un bolso, a cuchillo, atracando a una señora, le raparon el bolso, fuera de eso, en esta moto. ¿Qué moto de Juan Diego? Esa es una Pulsar 135, ¿cierto? Sí, una Pulsar 135 de placas TFQ89D. Si ustedes lo ven, hay que quemarles esa moto la próxima vez porque la moto sabe si vaya a extinción de dominio, estos ratas. Pero mire esos otros ratas que en el centro de Bucaramanga, mire los otros ratas en el centro de Bucaramanga. La siguiente imagen, en donde ya ni en la tercera edad se puede confiar. ¿Por qué pasó? Sí, vamos con la 12, con la 13, con la 13, rápido Juan Diego. Vamos con la siguiente, la 13, el video de los ratas, en donde ya ni en la tercera edad, porque los viejitos ladrones, ya he visto como la viejita ladrona que capturan, perdón, que nunca cogen a todas horas robando en todas partes, y aquí se ha hecho famoso en impacto la 13 ratas en el centro de Bucaramanga. Bueno, ¿qué pasó? Entonces, a ver, mire, ni en la tercera edad se puede confiar. Yo creo que hay que adelgazar el video porque está muy gordo, adelgáselo, adelgáselo bastante rápido. Mire, ve al tipo que está de camisa de cuadro, llega con otros viejitos y llega a robar. Son tres los ladrones, la pareja que lleva primero y la abuela que llega después para entretener a los que están adentro, mientras este se roba el celular. Ve, ahí están, van a llegar a ese negocio. No, el de camisa de cuadro no es rata, perdone. Son tres. La cuchita esa que va ahí, esa que va ahí, que llega a entretener, esa que va ahí, es la que llega a entretener adentro. Ahora va a llegar otro rata. ¿Ah? Ese era el marido de la abuela ladrona, no creo. Y vea, el otro ya entró. Bueno, ahí entró la otra pareja. ¿Listo? Ahora mire que se va a quedar uno afuera y ese sale y mire cómo va a robar el celular. Ya vio que había entrado ahí un celular en la vitrina, se hace lo que está buscando. Mire cómo va a meter la mano. Mete la mano y rapidito saca el celular y se lo mete al bolsillo. Vea, ahí de una. Ahí consumó el robo estos rataníes en la tercera edad. Qué mal eso, ¿no? Vea ahora la actual secretaria de Infraestructura. Va a ser la nueva, la siguiente imagen. Va a ser la nueva gerente del acueducto, la doctora Zoraida. Bien, felicitaciones al alcalde por eso que está haciendo. Felicitaciones. Entonces, ¿vamos ya? Uy, caramba, sí, ya casi, ya se nos acabó prácticamente, pero vamos a terminar con saludos a los televidentes que a Carlos Díaz. Don Rodolfo, todo un berraco, lo felicito al alcalde. José Leonardo Echeverry, Leonardo Orozco, también está en sintonía Centella, Centella, Nelson Suárez. Bueno, en fin, todos los que le dieron un impacto. Nicole Chacón en el control de las redes sociales. Juan Diego Rojas en el control máster de emisión. Y Daniela Salcedo, que no ha arreglado el comercial y que la próxima de mano no come ni machique ni carboneleña porque no ha hecho caso. Pero todos a ir a comer allá en el, ¿cómo se llama? En el restaurante Mi Viejo Salón. A ustedes gracias, muchas bendiciones. Oren por vivo, vayamos a la iglesia y feliz puente festivo. Chao, bendiciones. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.